Bueno, es un gran gusto conversar con la gente de la Fundación Liberté Progreso, en este caso con el Dr. Santiago Cazza, que es economista, asesor financiero, colaborador en la Fundación Liberté Progreso, y siempre tiene la gentileza de tenerlos un día sábado y también en la semana muy temprano. Santiago, buenos días. Nacho Riegeló, saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Bien, Santiago, gracias por la gentileza de siempre. Bueno, imagina ustedes qué hacen, las horas dicen, están tan ajustados en la Fundación, que además proyectan, que tienen además un caso de la propuesta que hubo hace muchas horas en la disposición de los políticos. ¿Cómo están viviendo este momento de transición? Yo, señor, hablaba, hoy hablaba de cuando uno va a comprar la locura que hay con los precios. La verdad es que uno ya prácticamente está en el TCD, pero no, porque los precios aumentan todos los días. Y además estamos en la transición, que escapa un poco lo que está pasando con el final de la administración y estos procesos de transición en la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo caracterizaría, Santiago? Y sí, por ahora está todo cejado al cambio de gobierno y a lo que puede llegar a pasar adelante y, bueno, todo lo que sucede hoy en día está pasando más desapercibido. Lamentablemente tenemos la cabeza puesta ya el día de diciembre y lo que puede llegar a anunciar mi ley, pero la realidad es que también están sucediendo cosas hoy que afectan la vida de todos los argentinos, lamentablemente. Claro, porque además no tenemos ley del 69, que yo recuerdo muy bien, pero ya es diario el incremento de precios, ¿no? Incluso que con muchos precios pisados, con muchos límites, si liberáramos las fuerzas del mercado, no sé qué pasaría, por ejemplo, combustibles, energía, tarifas, no sé qué ocurriría ahí. Bueno, es que en realidad estas cosas, lamentablemente, son cosas que tienen que ocurrir, porque es inflación que está reprimida de meses y meses anteriores, de todos los controles que ha hecho el gobierno y que, bueno, hoy en día, lamentablemente, estamos levantando la alfombra, estamos viendo toda la mugre que hemos tirado por debajo. La realidad es esa, hemos escondido aumento de precios debajo de la alfombra y ahora, con el posible cambio de gobierno, las empresas, los agentes de economía, están diciendo, ok, mi momento para poder aumentarlo antes de que tenga alguna regulación que me diga de nuevo que no pueda aumentar, porque acordémonos que venimos de muchos acuerdos de precios justos y extorsiones para hacer precios justos, porque si no se dejaba importar ningún tipo de insumo, venimos del esquema de las tiras, que es lo que va generado por eso, también, al mismo tiempo que genera problemas para la importación, también genera inflación reprimida, porque en el acuerdo de decir, ok, si vos querés importar, aumentame solamente 5% en el mes, por decir algún número, bueno, eso hace que vos vayas reivindiciendo lo que deberían aumentar los precios en algunos meses del año, que bueno, ahora están saltando todos juntos ante la expectativa que el gobierno que viene no va a hacer control de precios ni restricciones cuantitativas al comercio, etc. Santiago, un tema que es muy típico, que ustedes lo explican muy bien, es, en la semana lo ha conversado Toto Caputo, con los bancos, que sería el desigual de esta economía, este es una famosa letra de la ley, ¿no? Y cómo los bancos y el mundo colaboraría con el plan para absorber eso, que es parte del día que tenemos el endeudamiento. Pero explícanos cómo, vos sabés, ¿qué es eso de la ley que todo el mundo escucha hablar? El monto y cómo, técnicamente, cómo podría absorberse esa bola increíble de dinero, ¿no? Bueno, las LELIC son las, como vos bien dijiste, se llaman letras de liquidez, le decimos LELIC por la abreviación, ¿no? Pero las LELIC son deuda que emite el Banco Central contra los bancos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos comerciales están todos comprados en una deuda del Banco Central que rinde una tasa del 135% anual, que en términos efectivos te da 150 y pico, si en memoria no falla. Y eso es un problema, porque ¿qué pasa? El Banco Central no tiene recursos genuinos como para pagar esa deuda. Entonces lo único que puede hacer para que en algún momento no tenga que pagarla, y no tenga que emitir dinero para pagarla, es ir renovándola. Y renovarla implica aumentar la bola de LELIC, porque tenés que ir permanentemente renovando el stock de deuda, y a su vez también después pagando una tasa más alta. Con lo cual, en términos de deuda para el Banco Central, se va haciendo lo que llamamos una bola de nieve. Hoy en día esa bola de nieve se hace a representar tres veces lo que es la base monetaria. Con lo cual, si uno diría, que esto es un ejemplo, por supuesto teórico, que no va a pasar, porque no funciona así, pero si uno diría, ok, quiero cancelar toda la LELIC hoy, bueno, debería multiplicar la cantidad de dinero por cuatro veces. Tengo que emitir tres veces más la base monetaria que tenemos hoy, por decir algo. Porque eso es lo que representa el stock de deuda de LELIC con respecto a la base monetaria. Y eso es un gran problema inflacionario. Eso nos llevaría a una hiperinflación. La bola de LELIC es idéntico al problema que teníamos en el 89, como lo mencionaste, me ocurrió la mente. Es idéntico al problema del 89 que terminó en una hiperinflación. En este momento se llaman encajes remoldados, pero en este momento del tiempo se llaman LELIC. Pero es lo mismo, en esencia es lo mismo. Entonces es eso, el riesgo de las LELIC es que los bancos están comprados en un activo que es de un insolvente. El insolvente es el banco central. Y como el banco comercial está comprado en algún activo insolvente, la contracara de los depósitos está también comprada, el respaldo de los depósitos está comprado en activo insolvente. Entonces el sistema financiero está en vila de eso, está en riesgo de que si en algún momento no se pagan LELIC o que si en algún momento esto explota, bueno, también explotan los depósitos de la gente. Porque los bancos están colocados en los activos de los bancos en la LELIC, no todos obviamente, pero gran parte, y el pasivo son los depósitos. Entonces si no le pagan los activos a los bancos, el banco tampoco puede pagar los pasivos a los depositantes. Santiago, si hablamos del futuro, siempre basado en los índices que ustedes elaboran, las proyecciones y el conocimiento de geometría, hubo un muy buen diálogo con el presidente Biden, muy bueno, fueron 10 minutos o más, muy fructíferos, además muy amables, muy cordiales, y hacer un muy buen diálogo según ambos, a más fuertes, tanto el Fondo Monetario como el presidente electo, con el Fondo Monetario. El futuro, ¿no? El famoso primer semeje, pero cómo se presenta el futuro, siempre basado en datos, que más claro va a deparar el arranque, sabemos que es difícil, lo está diciendo el presidente electo, que hasta no hay, pero por supuesto Argentina tiene con qué, tiene con qué, como decía una transunidad, es una publicidad del oficialismo, tenemos con qué, ahí viene, tenemos con qué y con quién. ¿Cómo será el primer año de la administración, que siempre es clave, no? Es cierto, la Argentina tiene con qué, es verdad, pero lamentablemente los primeros meses, yo creo, la veo muy difícil, por una cuestión de que vas a tener que resolver el problema que está acelerando, y que venís acumulando, no solamente del último gobierno, sino de... Transunidad de mil años, ¿sí? Sí, sí. Entonces, no es una cuestión de que un día puedo venir yo, o, bueno, en el caso de este es mi ley, y puede empezar a hacer lo que él quiera hacer, y que a partir de ahora veamos mejor. No, porque lamentablemente ya tenemos un costo hundido, de algunos meses, donde ya vamos a tener que empezar a resolver problemas, y sentir las cosas que no estamos sintiendo, por haberlas reprimido por tanto tiempo. Esa, obviamente, esa represión de mantener los problemas debajo de la alfombra, hace que, posteriormente, el dolor sea más danino, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora, con el aumento de precios, tal vez en diciembre tengamos, no es de sorprenderse, si una... si vemos una inflación del 30% mensual, no debería sorprender a nadie, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas que lamentablemente, ya no son de mi ley, no van a ser de mi ley, son cosas que tienen que ocurrir, porque lamentablemente, ya hemos incurrido en el error, para que esas cosas sucedan. Y es un costo hundido, es un costo que tenemos que llevar adelante. Lo que sí vas a ser responsable en mi ley es, ok, a partir de ahí, que uno se tolera el costo hundido, bueno, a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agrandar los problemas, o vas a solucionar los problemas, como para que en algún momento, empecemos a estar mejor? Eso sí es responsabilidad de mi ley. Lamentablemente, lo que suceda en diciembre, y probablemente enero y febrero, no va a ser responsabilidad de mi ley. Por lo menos en materia de inflación, y de baja de gasto público, va a ser necesariamente, unas cosas que tengan que pasar. ¿Va a haber baja de gasto público? Sí, tiene que haberla, porque si no, nunca vamos a salir adelante. ¿Va a haber aumento de precios? Sí, va a haber aumento de precios, porque estamos con una inflación reprimida, y el sistema de precios, si uno no lo deja trabajar, no tenemos la información de cuáles son las preferencias de la gente, de dónde hay que invertir, qué es lo que sale caro, lo que sale barato. No nos pasa a todos nosotros que no sabemos qué es lo que es caro y lo que es barato, y nos conviene comprar una cosa o comprar otra, porque a las dos semanas, realmente los precios relativos se han cambiado tanto que uno dice, uy, me equivoqué comprando esto, porque la verdad que prefería comprar otra cosa. Bueno, esa distorsión de no saber qué hacer, de compras, qué es lo que conviene y lo que no conviene, eso es lo que genera la inflación. Y esas cosas claramente se tienen que solucionar, pero bueno, para solucionarlas hay que dejar que las cosas se encaucen, pero venimos de nuevo, de muchos años de las cosas distorsionadas. Exacto. No solamente en términos tarifarios, sino para el comerciante saber qué precio poner por su producto es un gran desafío, porque realmente no conoce tampoco él qué es lo que conviene hacer en términos de costos, si conviene contratar a este proveedor, si conviene contratar a este tipo de servicio, etcétera, etcétera. con lo cual está todo transando en una ineficiencia colectiva, digámoslo así, porque con 150% de inflación anual uno no puede planificar, esa es la realidad. Es imposible. El último, ustedes siempre lo miran de reojo, pero lo conocen muy bien, es la confianza, los mercados del lunes reaccionaron formidablemente, y explotaron los ADR, después y otra semana, aquí también, las empresas, el riesgo soberano, los títulos, una muy buena reacción, y por supuesto, el tema de las expectativas siempre juegan un papel muy importante en política económica, ¿no? un solo anuncio de una línea de administración genera buena expectativa, por supuesto, después hay que corregir, pero la expectativa y la confianza son muy importantes en política económica. Totalmente, la clave de la política económica, la creibilidad y la confianza también, son la clave de la política económica. Un gobierno no tiene política económica, perdón, no tiene creibilidad, muy difícil es cada política económica, ¿sí? Es como decía Guillermo Calvo, una política económica genera resultados para un lado y para el otro dependiendo de si te creen o no te creen, ¿sí? Esa es la realidad. como siempre, muy gentil, gracias por atendernos un sábado, un fuerte abrazo y seguimos en contacto porque este día que queda de la administración será muy controversial y en la ronda como yo voy a hablar desde Milbar, ¿no? Dentro de mucho tiempo que va de la administración, creo que hablaremos primero que nos le den cuenta a esta gente, que dejen un salientadito, que el gobierno nuevo lo informe la administración, punto por punto cómo lo dejan todo, cómo dejan la mesa servida y por supuesto dentro de mucho tiempo hablaré de la administración porque hay que poner en el pecho la que viene grabada pero por supuesto tenemos con que gracias Santiago. No, muchas gracias a vos, Nacho, que tengamos un fin de semana. Un fuerte abrazo, el doctor Santiago Casas es asesor financiero y colaborador de la Fundación Libertad y Provencio y ha conversado con nosotros, lo he escuchado. Gracias. 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 Gracias.